Hola amigos, bienvenidos a su canal de La Chalita 3SG Hoy vamos a hacer las trenzas de boxeadora Lo primero que vamos a hacer es dividir el cabello en dos Desde acá arriba Aquí ya tengo dividido en dos, ahora voy a separar las partes Aquí ya dividí, ahora voy a empezar con la trenza Y le voy a poner extensión de colores para que se vea bien la trenza Le voy a poner este pelo sintético para que se le vea más la trenza, más abultado Y porque ella tiene poquito pelo y es chiquito Pero es opcional, si quieres meterle el cabello sintético o no se lo metas Ahora me voy a ver Vas a colocar la cabeza en tres gajos, ya saben como siempre Y así vas a ir como en todas las trenzas para abajo Aquí voy a descubrir esta trenza Y aquí ya vamos terminando la trenza Descubriendo la otra Aquí estoy descubriendo el cabello porque nada más quiero que se vaya viendo la trenza sintética Aquí ya tenemos una Y viene marcada ¿Lo vieron? Y le puse el cabello sintético Obvio lo voy a cortar Ahora voy para el otro lado De este lado Tres Siempre ya saben Si quieres que tu trenza sea abultada Tienes que hacerlo para adentro Para adentro Así Esta es abultada Pero si no quieres que esté tan marcada Entonces va a ser para afuera Y aquí trato de sacar el cabello sintético Que se vea el Que si no se vea Que si no se vea Y aquí ya vamos a terminar Estas trenzas son fáciles De hecho casi todas las trenzas son fáciles Vamos con algunas y tardas Después les voy a enseñar la trenza de cuatro gajos Porque todas estas que le he enseñado son de tres gajos La otra son de cuatro gajos Aquí ya vamos terminando la trenza Aquí Como quedó como esta coloración Parece como cuando El 12 de diciembre ¿No? Tan buena como para el 12 de diciembre Pero si no quieres ponerle Este Telo de color Puedes ponerle otra cosa O si no así nada más Y Y así quedó Y ya quedaron Estas trenzas de boxeadora ¿Ve? Tantito así Miren Que bonitas Si les gustó Tenle like Compartan Y suscríbanse al canal De La Chalita 3SG Bye